Que quiere dar seguridad social a los periodistas, digo que bueno, en la PEPROC mucha gente le ha dicho oye, ¿en por qué no se da seguridad social? Es que el problema de la seguridad social es que le tocan a los patrones. Es una función estrictamente de los patrones, no es ni de la federación en este caso, ni de las asociaciones, es exclusivamente de los patrones. Por eso dentro de la asociación no nos hemos metido en ello, porque es algo que les toca a los patrones, no podemos hacer el trabajo con los patrones, porque entonces sería muy a gusto también los patrones decir que se encarguen las asociaciones o que se encargue el presidente, ¿no? Si en verdad el presidente quiere congratularse con el periodismo, basta con que deje criticarlo todos los días en la mañana, donde vas a premiar un trabajo periodístico, pero vas a reconocer el trabajo periodístico, algo que el presidente no está haciendo, no reconoce los trabajos periodísticos. Entonces, ¿quiere respaldar el periodismo? Bueno, la mejor manera es promover la investigación, pero la investigación, no la investigación a modo, la investigación me duela o no me duela, me pegue o no me pegue. ¿Sería una dádiva del presidente que intenta conformar? Sí, trata de calmar a los periodistas, a los que tanto ha criticado, a los que ha hecho sentir mal. Digo, les quiere dar una dádiva para tranquilizar. Es mi punto de vista.